Llegó la hora de actuar con medidas drásticas y extremas para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Por eso hemos solicitado formalmente que se empiece a preparar contingente militar para ser utilizado para complementar los esfuerzos policiales en labores de seguridad ciudadana. No para quitar libertades de los chilenos, sino que para resguardar la seguridad de nuestros compatriotas que están siendo asesinados, secuestrados y extorsionados. En segundo lugar, esto se puede hacer a través de la ley de infraestructura crítica o a través de un estado de excepción. El gobierno tiene que evaluar cuál es la mejor herramienta, pero sin duda alguna, que las capacidades ociosas que hoy día tenemos en las fuerzas militares no se pueden seguir desaprovechando. Hay recursos humanos, hay armamento, hay tecnología, hay inteligencia en las fuerzas armadas. Ocupémoslas y despleguemos todos los recursos, todas las capacidades del Estado para liberar una batalla frontal al crimen organizado y a la delincuencia en nuestro país. En segundo lugar, una operación rastrillo a nivel nacional, liderada por el Ministerio Público en conjunto con las policías para perseguir y atrapar a los migrantes irregulares que están delinquiendo en nuestro país, ponerlos ante la justicia, llevarlos tras la reja y en aquellos casos que corresponda, expulsarlos de nuestro país. Y en tercer y último lugar, esto está íntimamente ligado con la crisis de migración irregular. Basta de romantizar la migración irregular. Es la hora de fortalecer el control fronterizo en el norte, teniendo de forma permanente 24-7 un control policial y militar para evitar que sigan entrando criminales como Pedro por su casa por pasos habilitados o no habilitados. Y es por eso que hemos enviado un oficio también a Cancillería y a Interior para que se evalúe una medida de robustecimiento del control de nuestras fronteras incluso si es necesario evaluar el cierre transitorio de la frontera norte con Bolivia sobre todo porque así como llegaron en el pasado delincuentes venezolanos podrían ahora estar llegando delincuentes ecuatorianos que están escapando de la crisis y de la guerra que tienen con el Estado los narcotraficantes en ese país.